El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 4 de marzo, Salmo 41 y 42. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida.